Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Lo que les puedo decir es que el proceso va avanzando. Vamos de acuerdo con el cronograma que hemos establecido grueso, digamos, que este será el año de los diseños y la planificación, el próximo será el año de la construcción y el 2015 será el año del traslado y el 2016 será el año de cierre del proyecto. Esos tiempos que tenemos previstos se siguen cumpliendo. Y esta semana hubo, pues ustedes lo saben muy bien, una audiencia de la Procuraduría donde el señor Procurador, su conclusión de la reunión es que él ve unos avances importantes, llama la atención sobre la importancia de acelerar el proceso de trabajo y ese es nuestro compromiso. Y nos pide que presentemos un cronograma actualizado. Ese cronograma actualizado lo vamos a presentar el día de hoy. Va a estar a disposición de la comunidad, se lo vamos a enviar a la Procuraduría General de la Nación, pero también va a estar disponible en la página web del proyecto de reasentamiento que también se inaugura hoy con la Universidad de Pamplona que hace el acompañamiento de un centro. Nosotros, el fondo de adaptación es una entidad creada para reducir el riesgo, para apoyar la reconstrucción del municipio y eso implica trabajar bajo preceptos de gestión del riesgo muy rigurosos. Es decir, dicho de otra manera, nosotros no podríamos apoyar un proceso de reasentamiento en un sitio donde las condiciones geológicas, geotécnicas y ambientales, no nos demuestran que no hay riesgo. Y eso es lo que hemos hecho. Desde que el fondo recibió el proyecto, el fondo recibió el proyecto en abril del 2012. Desde ese entonces han pasado 17 meses. El anuncio de la selección del lote se hace 9 meses después de abril, en diciembre. Porque durante ese tiempo se hicieron estudios con la Sociedad Colombiana de Geotecnia, con Conservación Internacional que nos permitieron identificar que el sector más adecuado para el reasentamiento de Castro Urbano es Miraflores. Eso no es ningún plan B ni ninguna de estas cosas que se ha dicho. Es simplemente el resultado de estudios que son la razón de ser del fondo adaptación. Sabemos que hay una, yo no quiero desconocer aquí, que hay una dificultad con la comunidad porque en una primera instancia se había hablado de otro lote. En su momento se asumió ese error. Pero lo cierto es que aquí se hizo un trabajo de identificación de un lote muy riguroso. Desde entonces, desde que se, desde diciembre, que el presidente de la República anuncia el lote es Miraflores, es porque las instituciones del gobierno nacional, el Servicio Neurologico Colombiano, el Fondo de Adaptación reconocen, identifican que el lote más apropiado es Miraflores y el presidente anuncia. Desde entonces han pasado 9 meses, es decir, desde diciembre hasta hoy han pasado 9 meses. ¿Qué hemos hecho en esos 9 meses? Hemos hecho un sinnúmero de actividades. Acompañamiento social contratado. Hace dos semanas se contrató el urbanismo. Se contrató el diseño de vía y se avanzó en el tema de gestión predial para que yo no les esté dando vueltas. En el tema de gestión predial, la semana pasada se hizo, se empezó a ofertar los predios. Porque para usted poder ofertar los predios, usted tiene que tener lo siguiente, el valor comercial, cuyos avalúos nos los entregó el Instituto Geográfico Agustín Codaz. Tiene que tener un estudio socioeconómico de la población de Miraflores, porque no se trata de vulnerar los derechos de la gente y de sacar a la gente a las manos. El fondo tiene el compromiso de que compra los predios, pero también compensa a los titulares de derechos y a las familias ocupantes. Y ese estudio socioeconómico lo tuvimos que desarrollar, ya se entregó en el mes de julio y con base en el estudio socioeconómico pues estamos haciendo unas compensaciones y por lo que le vamos a pagar a la gente. El valor del predio con los avalúos que nos van a pagar, pero también unas compensaciones. Mire, yo no desconozco que cuando usted, si a usted se le cae su casa, y si no es solo su casa, sino su municipio, y si no es solo su municipio, sino todas las redes que usted tiene, pues hay una injusticia gigantesa. Yo creo que el país entero está aprendiendo cómo se reasiente el municipio. Aquí no ha habido miles de experiencias, estamos también construyendo algo. Y ese construir algo significaba hacer estudios rigurosos. En una primera instancia hicieron los estudios de preparatoriedad, que todavía se usan, que todavía sirven, que fueron los adelantados por ser viviendas. Pero después hubo que completar esos estudios porque el proceso de análisis técnico lo exigió. El servicio geológico colombiano en algún momento dijo, hay que hacer estudios más profundos. Y eso fue lo que se hizo con la Sociedad Colombiana Geotécnica. Es un proceso porque el análisis llevaba a tener que hacer cosas más rigurosas, exigía trabajos más rigurosos, y por eso el proceso llevó un tiempo pues largo. Ese tiempo en los estudios, de todas maneras, es un tiempo que todos los proyectos de asentamiento tienen. Pero en este caso es un proceso que ha llevado más tiempo porque la inestabilidad de los suelos en esta región del país es evidente. Si usted va hacia Gramalote, usted lo ve en la vía. O sea, el problema no es solo del casco urbano, usted lo ve a lo largo de la región, la dificultad de encontrar suelos que sean aptos para el establecimiento de un casco urbano. Pero eso no significa ni que no le vamos a cumplir a la gente. Eso no significa que no estamos comprometidos y eso no significa que no estamos haciendo. Estamos haciendo muchísimo. Ya hay diseños en marcha, ya hay acompañamiento social en marcha, ya hay proyectos productivos en marcha. Entonces lo que le pedimos es confianza que lo vamos a hacer. Estamos comprometidos y lo vamos a hacer. Es un compromiso del presidente de la República y vamos a cumplir. Buscamos comunicarnos mejor porque nos falta comunicarnos mejor con la comunidad. Pero la garantía está. Hay un proyecto presentado al Fondo de Actuación. Los recursos están ahí. Hay un presupuesto de 98 mil millones de pesos que está ahí. Se está usando, pero todavía quedan recursos importantísimos. Esos recursos están ahí. Lo que queremos es, más que garantía, confianza. Confianza en las instituciones, confianza en que lo vamos a hacer. Porque además le cuento una cosa. Esto que estamos haciendo nosotros, no lo hacemos nosotros solos en Ciudad de Bogotá como loquitos. Lo hacemos todo el tiempo con los miembros de la Mesa de Trabajo de Camarote, que es una instancia importantísima, de la mano con ellos. Ellos son muy exigentes con nosotros, pero nosotros no hacemos nada sin consultarlo, sin trabajarlo con la Mesa de Trabajo de Camarote y con la comunidad. El equipo de la Universidad de Pamplona tiene más de 100 personas vinculadas para hacer todo el acompañamiento social. ¿Saben cuántas personas de ellos son gramaloteros? Más de 60 personas son gramaloteros. 40 gestores locales y 20 profesionales gramaloteros. Ténganos confianza, que estamos haciéndolo con ustedes. Estamos trabajando con ustedes y con las instituciones. Estamos ofertando, empezamos a hacer ofertas como les dije la semana pasada. En estos días vamos a continuar haciendo ofertas de apreciación. Si el propietario acepta, nosotros pues lo siguiente es firmar escrituras y pagarles el valor del avalúo, el valor de las transacciones y queda un programa de acompañamiento social que va a liderar la Universidad Pamplona, porque los vamos a acompañar. Hay casos como las sucesiones ilíquidas, donde los herederos todavía no han liquidado las sucesiones. Es muy probable que en esos casos la negociación no se dé porque los sucesores no se ponen de acuerdo y no liquidan su sucesión. Pero para eso estamos cubiertos por normas, la ley de edición del riesgo nos permite adelantar un proceso de expropiación de carácter administrativo, concertado con los propietarios, porque la expropiación no es el diablo y la expropiación no significa que la gente pierde sus derechos de compensación. Simplemente es una figura jurídica para agilizar el proceso. Mientras se soluciona el problema entre ellos. Sí, es un mecanismo que permite que nosotros el fondo adquiera la propiedad de los predios y que adquiramos la propiedad de los predios porque los vendedores no se han puesto de acuerdo, porque no se sabe ni siquiera quiénes son los vendedores porque uno no sabe qué tan juicioso, qué tan buen padre fue el heredero, la persona que murió y de pronto aparece un heredero que uno no conocía. Entonces, frente a esa situación, cuando las sucesiones no se han liquidado, lo que se puede adoptar es un proceso de expropiación administrativa, administrativa, es decir, no va a procesos judiciales, porque la ley 1523 de gestión del riesgo faculta al fondo de adaptación, porque en estos casos prevalece el interés general y el interés general es que hay 900 familias este año. Inclusive si, digamos, acordamos o acudimos a la figura de la expropiación, si logramos una negociación directa, buenísimo. Hoy se vence el término para que la primera oferta de adquisición que hicimos, la persona no nos diga si sí acepta, o sea que de pronto tenemos una manera de adquisición. ¿Pero de todos los lotes? No, de un predio que representa como el 20% del área total que tenemos que comprar. Pero lo cierto es que si no hay acuerdo y tenemos que avanzar en el proceso de expropiación, de todas maneras, antes del mes de diciembre, nosotros habremos surtido todo el procedimiento, porque la ley además es súper rigurosa y la ley dice exactamente los tiempos que deben surtirse para adelantar un proceso de adquisición por la vida de la expropiación. Entonces estamos seguros que este año vamos a completar ese tren. Entonces no hay problema porque además el urbanismo, los diseños urbanísticos, de todas maneras se están haciendo en este momento. Y lo cierto es que usted no tiene que tener los lotes comprados para que usted adelante el proceso de ordenamiento territorial. En eso fue absolutamente enfático el viceministro de Vivienda en la reunión que hubo en la Procuraduría, en la Gobernación, en la Audiencia de la Procuraduría de los pasados. A mí no me corresponde hablar de los temas de Vivienda del Fondo porque yo solo pienso, solo trabajo para Gramalotero. Entonces yo le voy a hablar de Gramalotero. Y le voy a hablar, no le voy a hablar con prometiéndole cosas sino con hechos, con lo que ya está ocurriendo. El acompañamiento social, 60% de la población es Gramalotero, 20 profesionales Gramaloteros. Es decir, eso no es que lo vamos a hacer, es que así es. Contratamos gestores locales Gramaloteros. Contratamos profesionales Gramaloteros. El proyecto de urbanismo. Hicimos todo un proceso de estructuración de ese proyecto para lograr que lo liderara la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio de Comercio de Comercio. Los equipos que coordinan, estos días tuvimos una reunión sobre ese tema en la Cámara. y pues nos hicimos la cuenta. Pero está lleno de gente de Norte de Santander, de gente de la región. La IPS que estamos próximas a entregar en el reasentamiento temporal que se inaugura en el mes de septiembre, que es lo que se tiene previsto en el mes de septiembre. La IPS que se construyó con recursos del fondo de adaptación. El personal que estaba ahí. Personal de la región, personal local. Entonces, la planta de tratamiento de aguas residuales también es la IPS temporal que también ya se termina de construir este mes. Personal de Gramaloto. Entonces, lo que le quiero decir es, no lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo y nos comprometimos a seguir haciéndolo. Porque es que además no lo hacemos por conveniencia. Es porque no tiene sentido que uno trabaje con la gente en la región. Porque esto es un problema del país entero, pero sobre todo de la región. El tema del reasentamiento es un asunto que le duele en particular a la región y por lo mismo trabajamos con las instituciones de la región. Muchas gracias. Gracias.